a quien tenemos en línea ya mismo Facundo, José Calero e Iván Damián, hoy te saludan, ¿cómo estás? ¿Estás ahí Facundo? Ahora sí, hola, ¿qué tal? ¿Estás ahí? ¿Cómo estás? Bienvenido a Asteriscos. Estábamos hablando de la opinión pública Javier Millet y el respaldo que todavía seguiría manteniendo a pesar del ajuste muy severo que está aplicando el gobierno. Ustedes hicieron un estudio muy reciente, queríamos saber un poco desde Opina Argentina qué es lo que habían recogido. Sí, esto es así efectivamente, tal como vos lo señalás. A ver, lo que nosotros vemos es que los apoyos y los rechazos en relación a la figura del presidente se mantienen más o menos estables en comparación a los que fueron los apoyos y la distribución de votos en el barretaje de la minoría, es decir, que más o menos entre un 50 y 55% de la población sostiene la figura de Javier Millet y alrededor de un 45%, entre un 45, 57, 28% la rechaza. Es decir, que Millet todavía sostiene los apoyos que nos llevaron a la presidencia en la disputa que tuvo el barretaje contra Sergio Massa. Las razones, bueno, pueden ser diversas. En principio nosotros lo que entendemos que viene sucediendo es por un lado un presidente que se muestra convencido convencido con un programa de gobierno y que ha logrado crear las expectativas de que luego de un tránsito por una situación de ajuste y de recesión la Argentina va a lograr reducir el problema inflacionario y va a lograr encontrar la senda de crecimiento. Es decir, hay una parte de la población que cree que esto va a ser así y eso ha mejorado las expectativas en torno a los pronósticos de la inflación y qué va a suceder con el dólar de aquí para adelante. El otro punto de empalancamiento fuerte que tiene el presidente es el enfrentamiento con la política. La política en la Argentina, después del gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Alberto Fernández, que no lograron encontrar resolución a los principales problemas que la sociedad argentina venía planteando, especialmente el tema inflacionario, el tema de seguridad, bueno, ha derivado en que la sociedad, independientemente de a quién vote, tenga una mirada negativa sobre la dirigencia política en términos generales, ¿no? Entonces, el enfrentamiento que Miley realiza con la dirigencia política en general, la idea de que él no puede avanzar con su programa económico, con sus promesas, porque de alguna manera la casta política lo obstruye, es algo que le permite también alimentar el fuego de su relación con la opinión pública y le permite mantener esos valores tan altos en un contexto de ajuste estructural, ¿no? Así que, bueno, esas son, en nuestra opinión, las principales razones que explican el Estado actual. Además, por supuesto, que es el gobierno que recién empieza, ¿no? Recién estamos llegando a los 100 días. Sí. Iván Damiánovich, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Iván. Vos sabés que, precisamente, ¿no? Cuando uno... Pareciera ser una gran noticia, ¿no? A nivel general que el presidente de la nación mantiene los valores, digamos, la ponderación positiva desde la elección a la fecha. Pero, bueno, en realidad estamos hablando de 100 días, de lo que en una época eran los famosos, los primeros 100 días, casi la luna de miel, ¿no? Entonces, pero pareciera algo muy extraordinario que, claro, lo que pasa es que, evidentemente, el volantazo que ha pegado Milley con relación a un modo de hacer política y de un modelo económico, en definitiva, también, ha sido muy brusco. Ahora, yo me pregunto, ese porcentaje que todavía es muy alto, ¿no?, que rechaza la figura de Milley, ¿a dónde mira? ¿Qué referente crees que aparece, si existe, en el menú de opciones donde, por lo menos, refugiarse ideológicamente? ¿Cuál es? ¿Qué dices? No, en mi opinión, en mi opinión vos tenés la Argentina partida en dos, Milley reconfigura el sistema político, se convierte él en el centro de la realidad del sistema político, la sociedad, los dirigentes, el mundo empresarial, el mundo sindical, todo se define si está a favor o en contra de Milley. El mundo de Milley, obviamente, tiene un proyecto, el mundo que lo apoya, ¿no?, tiene un proyecto, tiene un referente, tiene un programa. El mundo que está en contra no lo tiene. No lo tiene porque, bueno, a ver, uno podría decir, bueno, es el peronismo, sí, claro, probablemente la mayoría de esas personas de referencia no están vinculadas, eso tiene que ver con el peronismo. El problema es que el peronismo está como en un estado de introspección, porque es el responsable de haber llegado a la situación en la cual Milley anda en la elección después de un periodo de gobierno. Es un peronismo que no ha logrado elegir después de experiencias anteriores de las cuales ese peronismo mínimo gobernaba por dos periodos. Es la primera vez que el peronismo, de alguna manera, fracasa en el gobierno y la sociedad lo saca del poder después de una más superior de cuatro años. Entonces, en ese plano, en ese plano, el mundo no-mileísta, o que no le gusta a Milley, hoy está en una situación de orfandad, sí. Algunos pueden tener una buena imagen de Cristina, otros les pueden usar Maza, otros les pueden usar Grabois, ahora a algunos les gusta el show. Eso no significa que haya un proyecto alternativo al proyecto de Milley, ¿no? Por eso es que todavía... En algún punto, Facundo, uno podría... Sí, digo, en algún punto uno podría comparar, ¿no? Aunque, por supuesto, hay enormes distancias, pero hubo un momento en el que toda la centralidad en la política argentina la tuvo Cristina Fernández de Kirchner, y en la oposición había un mareo permanente para identificar un liderazgo. ¿Hay algo de esto que vos veas que se esté reproduciendo también ahora? Pero es que la forma que asuma la oposición va a tener que ver con la forma que asuma el gobierno de Milley. ¿A qué me refiero a la forma? Todavía falta que corra agua bajo el puente. ¿Va a ser un gobierno exitoso? ¿Le va bien? ¿Va a cambiar la inflación? ¿Va a revertir la tendencia alcista que viene teniendo, incluso desde su asunción, ¿no? ¿Y va a lograr revertir eso? ¿Y va a lograr una curva descendente que lleve la inflación a los niveles que tiene el resto de los países de la región y del mundo? ¿Va a lograr volver a meter a la Argentina en la hacienda del crecimiento económico durante 2, 3, 4 años? Cosa que no lograron ni Alberto, ni Macri, ni Cristina en su último periodo de gobierno. Es decir, si Milley es exitoso, probablemente vayamos a un ciclo largo de Milley, y eso va a reconfigurar el mundo opositor. Y el mundo opositor, la forma que asuma, va a tener que ver con las demandas que le haga a la población en términos de, bueno, su ansiedad respecto a culminar con el ciclo Milley. Por eso digo, el millenismo generó un tipo de oposición, que fue la alianza, el kirchnerismo generó un tipo de oposición, que fue junto por el cambio, Macri generó la unificación del peronismo, es decir, cada gobierno genera una oposición diferente. Bueno, todavía es muy pronto para saber qué va a pasar con la oposición a Milley, porque hay que esperar que el gobierno el milito de forma y se despliegue totalmente y ahí vamos a ver quién le quedan de un lado y quién le quedan del otro. Los radicales, por ejemplo. Hay radicales que se debaten entre apoyar a Milley porque sienten que el antiperonismo está ahí, que la racionalidad está ahí. Radicales que piensan que Milley es un imprensible y que además ataca a las instituciones. Entonces, todavía falta que eso transcurra como para poder ver qué pasa en el mundo opositor. Hoy el mundo opositor es fragmentación, falta de liderazgo, falta de proyectos. Entonces, aunque las diferencias porcentuales entre los que apoyan a Milley y los que no les gusta a Milley no sean tan grandes, lo que sí es muy grande es la diferencia de proyectos y de liderazgo. Facundo y Mauricio Macri con muchísimo esfuerzo logró consensuar su regreso a la presidencia del PRO. ¿Qué rol le imaginás en los próximos meses al expresidente? Mirá, yo creo que sin menospreciar a los expresidentes en general, me da la sensación que hoy el espacio al cual, digamos, el PRO está suscribiendo y adcribiendo es el que domina la escena política argentina y lo libera a Carlos Milley. El PRO no tiene muchas instancias a dónde recalar que no sea ahí. Por lo tanto, no me queda claro qué podría cambiar en términos de la relación entre el PRO y el gobierno de Milley. Me parece que hay como una relación indisoluble ahí. Entonces, no veo que sea tan significativo ni el rol que puede jugar el expresidente ni qué puede cambiar tanto en términos de la relación del PRO y la libertad avanza. ¿Qué veo hoy? Veo una coalición de los hechos. Veo al PRO votando todo conjuntamente con la libertad avanza. Veo a los principales referentes del PRO sosteniendo las medidas que propone Milley como si fuese la medida de su propio gobierno. Por lo tanto, ¿qué más podrían hacer por este gobierno? Entonces, no veo qué podría cambiar la relación entre el PRO y la libertad avanza con la llegada del presidente Macri a la presidencia de esas fuerzas políticas. A ver, tú la fórmula presidencial entera tomó parte del gobierno del PRO. El ministro de Economía fue ministro del PRO. Entonces, ¿qué cambia? No veo qué más puede haber que se institucionalice eso, que vayan como fuerzas políticas conjuntas a las elecciones del próximo año. Bueno, es una posibilidad ya hoy, ¿no? Uno no se imagina un escenario de fuerzas políticas separadas. Entonces, no veo qué puede ser tan significativo en términos de cambio. Y estaba repasando la encuesta, el sondeo que hizo Opina Argentina y es interesante también lo que le está pidiendo buena parte de la gente a la oposición, ¿no? Que es colaborar y permitirle aplicar su programa económico al gobierno. La gente le pide a eso a la oposición y al gobierno que dialogue con la oposición. Es decir, hay una franja en el medio de la sociedad, más allá de los núcleos duros que son más intransigentes y menos proclives al diálogo y a la búsqueda del consenso, pero hay una franja en el medio que busca que el gobierno dialogue con la oposición y construya consensos y que la oposición ayude al gobierno en la búsqueda de esos acuerdos. Es una demanda de una parte de la sociedad que incluya oficialismo y oposición. Pero bueno, no parece ser por el momento la lógica imperante y dominante. Facundo, gracias como siempre. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Ahí estaba Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina que ha hecho un sondeo interesante. Gracias.